Recuerdo aquel día cuando te vi partir Sabes yo nunca he podido olvidarte Siento las noches tan frías sin tu querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelta en el agua yo siempre te esperaré Como se espere el amanecer La lluvia que cae golpea en el cristal Me siento vacío si no estás a mi lado Yo sin tu amor me volvería loca Yo sin tu amor me pasaría solo platicándole al viento Solo extrañando tus besos Solo recordando tus tiempos si me faltara tu amor Yo sin tu amor me moriría luego Yo sin tu amor me faltaría más de la mitad de mi cuerpo Más de la mitad de mis sueños Más de la mitad que no tengo si me faltara tu amor Porque tú eres para mí la fe para enfrentar la vida Porque tú eres para mí la gana de vivir mañana Porque tú eres para mí razón para partirme el alma contra todo Porque no quiero vivir la vida sin tu amor Más de la mitad que no tengo si me faltara tu amor Más de la mitad que no tengo si me faltara tu amor Más de la mitad que no tengo si me faltara tu amor Que triste perder un amor Que triste vivir sin ti Pensando que no volverás nunca más junto a mí No puedo calmar el dolor que siento en mi corazón Porque marcharte de mí terminó nuestro amor Que triste perder la ilusión de vivir muy cerca de ti Pensar que un día fuiste mía y todo acabó Que triste perder la ilusión de vivir muy cerca de ti Pensar que un día fuiste mía y todo acabó Cada tarde se salgo a caminar pero tú no estás Y me tiembla tanto la voz al decir tu nombre mujer Y me da fastidio pensar que tú estás con él Cada tarde seré en la habitación donde tú no estás Sientes soledad hoy mi piel y mis manos palpan tu ayer Tu adiós de espinas cobró a mi corazón Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Sé que de todos los hombres soy el que más te ha querido Pero también que de todos soy el que más ha sufrido Y también es bien sabido que amor se escribe con llanto Cuando atiendiste el alma un día te dice adiós Amor se escribe con llanto Con llanto del corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga Eso también lo aprendí Cuando desperté llorando Cuando me quedé sin ti Y adiós con adiós Hoy mi pared está triste y vacía Es que quité tu fotografía No quiero mirar tu dulce sonrisa Si ya no es mía Si ya no es mía Fui y la escondí en un sitio lejano Donde guardo las cosas que me hacen daño No quiero llorar No quiero llorar al mirar tu cara Si ya no es para mí Es a mirar Flaco, peroso, cansado y sin ilusiones Muere mi cuerpo, mi casa, no tengo pasiones Aunque pretendo olvidarte, te llevo presente En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él Piensa en mí Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él A él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo Te amo, te amo Oh, oh Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad La felicidad Para mí eres tú Piensa en mí Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él A él No llores por él No, no le hables a él No, no le hables a él El sol ha salido ya, es un nuevo amanecer Pero conmigo no estás, como estuviste ayer Me fingiste, dijiste quererme tanto Tus palabras el viento se las llevó Y ahora sola quedo yo con mi llanto Por confiada en tu trampa fui a caer Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Tu amor es una trampa, una trampa maldita Tu gran amor, tu eco y tu voz, tu amaneces El compañero de tu ayer Te di mi alma y mi ovia Mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo, tus sonrisas, tus defectos Tus cariños, tus cariños y ahora Otro ocupa mi lugar Otro toerme junto a ti Es difícil olvidar Comprender que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Tu gran amor Aún puedo ver el tren partir Y tu triste mirar Esconde aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir un año sin tu amor? La carta dice espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo y yo volveré Porque difícil es vivir sin tu amor Volveré Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si de mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor Como la flor Como la flor Tanto amor Tanto amor Tanto amor Me diste tú De marichito Me marchó Yo sé perder Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Me duele Como su obediencia Perder tu amor Cuando adiós Te llevas Mi corazón No sé Si fuera Volver a amar Porque te di Todo el amor Mala noche, recordarte enamorada La persona equivocada, alguien que robó mi corazón Fui una tonta que se muere sin tus besos Esperando tu regreso, atrapada por tu seducción Otra noche, otra luna sin tu vida Esta loca, no te olvidas Te buscaré, bandido, te atraparé Maldito te lo juro Pagarás por mi amor Esperaré, bandido, tu corazón Y el mío tiene nada Pendiente los dos Tú lo sabes, la mujer que se enamora Escapaste cualquier cosa Y yo doy el alma por tu amor Otra noche, otra luna sin tu vida